Número 2 ¡Suscríbete al canal! Ciencias traje La gente está haciendo Si está bien, no puede ser No puede ser No puede ser Tiene la gente ¿Puedo ir? ¿Puedo ir a la gente? ¿Puedo ir a la gente? Si, ¿Puedo ir a la gente? Si, no puede ser ¿Qué es lo que se llama? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!